El segundo juzgado de investigación preparatoria permanente de Chorrillos declara fundado en parte, en parte, el requerimiento de prisión preventiva. Esto es por en contra de Tumba Morón José Antonio por el delito de homicidio simple en grado de tentativa violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Por el grave delito de atropellar y arrastrar a un policía de tránsito ocurrido el pasado 14 de agosto, el conductor Josué Tumba Morón enfrentará ocho meses de prisión preventiva. Esta medida, dictada por el Poder Judicial, busca garantizar que el imputado no evada la justicia. Se imputa, pues, a Josué Antonio Tumba Morón presuntamente haber empleado violencia contra el agraviado del su oficial de primera, PNP, Eduardo Rafael Otazuchipa, en su calidad de efectivo policial, para impedir el ejercicio de sus funciones. Esto es capturar el vehículo de placada de rodaje CAD-327, que se encontraba con orden de captura por el SAT Lima, envistiéndolo con el mismo vehículo de placada de rodaje CAD-327, marca KIA Modelo Río, color azul deportivo. Según el Ministerio Público, el chofer hizo caso omiso a las indicaciones de los policías y aceleró, arrollando un efectivo policial en el cruce de las avenidas Matelini y Defensores del Morro. Ejerciendo violencia contra tres efectivos intervinientes, quienes se habrían encontrado delante del vehículo antecitado, lograron apartarse dos de ellos, pero el su oficial de primera, PNP, Eduardo Rafael Otazuchipa, que se encontraba al medio, no pudo evadirlo, sujetándose de capó y habría sido llevado por varias cuadras sobre el capó del vehículo hasta que fue detenido por una grúa y un patrullero a la altura de la calle Santa Cruz, con la intersección de la avenida Guaylas, en Chorrillos. Sin embargo, su abogado aseguró que está arrepentido y acepta parte de la culpa. No obstante, justificó su conducta, alegando que se sintió amenazado por la situación de peligro creada por los disparos efectuados durante la intervención policial. Ello se realizó como consecuencia de una crisis ocasionada por los disparos que se ocasionaron en ese momento, cosas que haya motivado que él haya podido continuar con el tránsito del vehículo y haya podido tratar de iludir al escuchar esto. A pesar de no poseer una licencia de conducir, José Tumba registra un historial de múltiples infracciones de tránsito. Ante la gravedad de los hechos, el segundo juzgado de investigación preparatoria de Chorrillos ordenó su encarcelamiento provisional, mientras se esclarece su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y desobediencia a la autoridad.